El torneo Apertura de Fútbol organizado por Liga Dolorense tuvo su continuidad el día domingo con la disputa de la quinta fecha de dicho certamen. Los resultados que se registraron fueron estos. San Brochero le ganó a Defensor El Ullaba por tres tantos contra cero. Fabricio Contreras en dos oportunidades y Franco Romero marcaron los goles para el equipo de San Brochero. Por su parte, en Las Rosas, el local igualó con Sargento Cabral 2 a 2. Brian Silva y Matías Pérez anotaron los tantos para Las Rosas, convirtieron para Sargento Cabral Flavio Gómez y Mariano Oyola. En La Paz, el local Juventud Unida cayó ante Barrio Ardiles que ganó por tres a uno. Federico Charras, el único gol para Juventud Unida, Luis Ortega, Matías Agüero y Martín Calderón marcaron para Barrio Ardiles. San Vicente, en su pueblo, derrotó a Fátima por dos tantos contra cero. Jesús Calderón y José Heredia fueron los goleadores de San Vicente. Sarmiento, del local, le ganó a la esportiva Atlanta tres a dos. Facundo Gigena, en dos oportunidades, y Pablo Sánchez marcaron para Sarmiento, Javier Ortiz y Emanuel Guzmán los goles para Atlanta. Travesía, del local, derrotó al BAP de los Cerrillos cinco a uno. Adrián Pérez, dos. Rodrigo Ramos, Ulises Altamirano y Leonardo Lescano anotaron los goles para Travesía. El único tanto del BAP, Cristian Morán. Las Flores, en cancha de Cabral, fue goleado por Comercio que le ganó ocho a uno. Jonathan Garay, el único tanto para las Flores. Para Comercio marcaron Ricardo Pérez, en cinco oportunidades, Julio Ormaeche, dos. Y Renzo Albornoz. San José, del local, igualó con Independiente de San Javier, uno a uno. Jonathan Santillán, el tanto de San José. Luis González, el gol de Independiente. Defensores del Oeste, en su cancha, igualó con el esporte en Argentino de Conlara, uno a uno. Lucas Andino, anotó el gol para Defensores. Matías Pereira, el tanto de la gente de Conlara. Afi, del local, perdió con San Martín de San Pedro, tres a dos. Matías Palacios y Luis Leiría marcaron para Afi. Roberto Cordero, Cristian Villarreal y Mario Amar, los tantos para San Martín. Por último, en las encrucijadas, el local Peñarol igualó con las Tapias, cero a cero. De esta manera, cumplidas cinco fechas del certamen de apertura de Liga Dolorense, así quedaron las principales posiciones. En la zona uno, Peñarol es líder, tiene once puntos. Su escolta, Sarmiento, que tiene nueve. Las Tapias, Defensores del Oeste y Travesía, ocho unidades. En la zona dos, ahora el líder es Comercio, que tiene trece puntos. Le siguen, Juventud Unida de Sauciarriba y Barriardiles con doce. Sargento Cabral tiene once, Atlanta nueve unidades. La marcha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del mencionado certamen. La marcha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local. La marcha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local. La marcha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local. La marcha del fútbol local, torneo de apertura, se jugó la quinta fecha del fútbol local. Gracias por ver el video.